Debido a la cantidad de consultas de nuestros televidentes acerca de los exámenes de laboratorio, de las pruebas, de los análisis que hoy en día tenemos disponibles, hemos decidido implementar en nuestro programa un nuevo segmento y para eso estamos desde Laboratorios LAVIN, en donde los microbiólogos de este laboratorio nos van a explicar a partir del programa de hoy en qué consisten las diferentes pruebas que se realizan en el laboratorio clínico. Para introducir este segmento hoy, los doctores de la Cruz nos estarán explicando ¿Cuál es el trabajo y la trayectoria de Laboratorios LAVIN? El Laboratorio LAVIN, ese proceso se inicia pocos meses después de que yo regresé a Estados Unidos y mi señora en 1967. En pocos meses, yo no me acuerdo si fue en septiembre o octubre, decidimos establecer un laboratorio. Ese laboratorio estuvo por el Parque Morazán inicialmente y después estaban construyendo un edificio que está frente a la clínica bíblica antigua, clínica bíblica Avenida 14 y nos ofrecieron o gestionamos y nos fuimos al primer piso de ese edificio laboratorio que todavía sigue funcionando. Eso fue en el 6-8, de modo que desde hace 43 años, nosotros estamos en la actividad de laboratorio. Servicio a la comunidad y servicios debe ofrecer un laboratorio de excelencia. En qué sentido de excelencia, en lo que es excelencia, trabajar bien, hacer lo mejor de nosotros e incluso a través de los años detectamos áreas en que todavía aquí de exámenes y servicios que aquí no se daban e incluso iniciamos la introducción de una serie de pruebas que estaban siendo de primer impacto en países más avanzados y que aquí todavía no se ofrecían. Otra prueba que les puedo decir, que la introducimos de vez primera en este país fueron los triglicéridos, que hoy se habla tanto de los triglicéridos. Fuimos los primeros que la obtuvimos. En aquellos años incluso, algunas de esas pruebas las importábamos directamente de Estados Unidos. En aquel tiempo, decrecimos. Incluso se nos dio, abrimos un segundo laboratorio en Guadalupe, fue el primero que abrimos y unos años más tarde nos metimos en Alajuela y posteriormente en este laboratorio en que estamos hoy que es el de Escazú. Yo creo que lo principal es que en el laboratorio buscamos siempre atender a los pacientes como si fuéramos nosotros mismos. Esto es algo que no todos los laboratorios trabajan desde ese punto de vista. Nosotros siempre hemos buscado dar un servicio pensando en que ese paciente o cliente que se está atendiendo es como si fueran nuestros hijos, nuestros papás. Entonces nos preocupamos un poco más allá de dar un resultado no solo certero, sino seguro. Principalmente yo creo que es el campo en donde sí tenemos bastante camino realizados en la parte del sistema o la parte informática del laboratorio. Conozco los sistemas de cómputo que están disponibles en el mercado no solo en el país, sino en otros países y la plataforma que estamos utilizando nosotros tecnológica para poder manejar los datos poder conectarnos entre las diferentes sucursales y el laboratorio, entre los equipos y el laboratorio entre el personal y el laboratorio es la más moderna del país y no solo moderna, sino actualizada. Y además es una herramienta amigable con el usuario en donde el usuario puede tener acceso a toda la información del paciente en cuestión de segundos y puede evaluar un resultado pasado con el actual y esa información además puede ser enviada transmitida al paciente de la misma forma en forma electrónicamente segura y también está el acceso de los pacientes de los resultados pueden ver sus expedientes y pueden tener la información en cuestión digamos en donde se encuentren realmente pueden accesar a nuestros datos igualmente actualmente tenemos 11 sucursales tenemos la posibilidad de que un paciente que atendemos el día de hoy en la sucursal de Escazú porque trabaja por esa zona pero vive en la zona de Cubidabat o vive en la zona de Heredia perfectamente al día siguiente o en la noche pase a nuestro laboratorio en Heredia o cerca de su casa y retire los exámenes. Nosotros estamos estratégicamente ubicados cerca de los principales centros médicos. Estimados televidentes los invito a todos a ver el programa temas de peso el laboratorio de la vida estará participando con temas educativos sobre los servicios que damos y sobre información importante de las pruebas de laboratorio los cuales cada día son más importantes en nuestro diario vivir dado a los niveles de estrés que manejamos y el tipo de alimentación que tenemos.